Estas jornadas abarcan tanto lo que son los proyectos PYMEG, que en el caso de los proyectos PYMEG tenemos aquellos que han optado por desarrollar una investigación diagnóstica, si referido a alguna problemática, con la intención de conocer a fondo cuáles son las causas subyacentes de esas problemáticas para después poder trabajar en algún proceso innovador. Eso sería por un lado lo que se va a estar trabajando. Pero también tenemos PYMEG que abordan directamente la innovación y ahí tenemos diversidad de temas. Hay proyectos que están trabajando tutorías, ayudantías, la vinculación con las escuelas secundarias, otros que están trabajando lo que tiene que ver la evaluación de los aprendizajes, la integración teórico-práctica o prácticas pre-profesionales. Bueno, hay diversidad de temas en lo que son las propuestas PYMEG que refieren a intervenciones innovadoras. Y también en la jornada se van a trabajar con los equipos que están desarrollando los PELPA, que como bien decía Celina, son los que abordan prácticas de lectura, escritura y metacognición al interior de las disciplinas. Entonces eso es un poco lo que va a consistir en esta jornada. Por ahí estos espacios siempre se trabajan desde el convencimiento de dialogar, debatir, problematizar lo que cada uno al interior de su proyecto está trabajando para compartirlo, ponerlo en diálogo con los demás equipos y siempre enriquecer las propuestas que se vienen desarrollando. Si bien se realizan estas semanas las jornadas de intercambio, ¿ya vienen trabajando los equipos? ¿Se hacen otro tipo de encuentros? Sí, los equipos vienen trabajando del año 2023, del año pasado, ya han realizado un primer informe de avance que consiste en, bueno, un poco dar cuenta de las actividades que se vienen realizando en función a los objetivos que tenía el proyecto. Y, bueno, estos espacios siempre son muy valorados porque, como decíamos, nos invitan a abrirnos un poco del espacio del aula o del espacio más micro de nuestro proyecto para compartirlo con todos los docentes. Y generalmente siempre suelen salir, bueno, muchas propuestas para enriquecer las nuestras y para potenciar otros intercambios, armar grupos de trabajo y entonces el espíritu es eso, ¿no? Ya en este segundo año de implementación de los proyectos es potenciar lo que se viene trabajando y tratar de construir nuevas redes de trabajo.